N5 nació con el propósito de ofrecer soluciones tecnológicas e innovadoras para el sector financiero. Con presencia en más de 15 países, ayudamos a las organizaciones financieras a hacer operaciones más rentables y eliminar la complejidad del sistema heredado. En septiembre de 2023, sumamos nuevos inversores para ayudar en esta misión. Reconocida por Microsoft como mejor plataforma, N5 Now es la única plataforma del mundo diseñada específicamente para la industria financiera. Con una integración nativa de todos los softwares necesarios, como CRM, Incentivos, BPM y Omnicanal, permite una innovación rápida al llevar los sistemas legados a un mundo más digital, sin modificar la tecnología core. Con la implementación más rápida de la industria, brindando resultados tangibles en tan solo 100 días. En 5, la plataforma de sistemática para la industria financiera. Con la implementación más rápida al sistema financiera. ¡Gracias!